¡Hola! Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta oportunidad quiero mostrarte cómo he coloreado mi primer día del Inktober Lab. Para mí fue todo un placer escoger este diseño porque es una de mis colecciones favoritas de la casa Dior. De hecho, en ese momento estaba John Galeano como director creativo y para mí es uno de mis diseñadores favoritos, así que fue un gran placer hacer este reto para empezar. El reto que propuse este año para el Inktober Lab fue crear un dibujo cada día del mes. Debías tomar una fotografía de la casa de moda del día y tenerla como base para hacer tu dibujo. Tenías que hacer una réplica y la idea era que fuera solamente en blanco y negro con materiales de tintas únicamente. Es todo un reto, yo sé, ya he visto algunos de sus comentarios ahí por Instagram, por Facebook y en mi sitio y ha sido muy interesante también escuchar cuáles han sido sus dificultades y sus retos. El reto es muy grande sobre todo porque estamos eliminando el color y es justamente esto lo que nos va a permitir muchísimo observar mejor las formas, las texturas, los volúmenes. No sé si te ha pasado y quiero que me comentes si estás haciendo este reto, ¿cómo te ha parecido esto de pensar en blanco y negro? Esto también lo hice más para acercarnos a la idea original del Inktober, pero también porque sabía que iba a ser un reto para todos nosotros que siempre estamos pensando tanto en color, pero esto nos va a ayudar muchísimo. Cuando tenemos una foto a color y queremos como dibujar en un solo tono, debemos aislar ese componente del color y observar mucho mejor la forma, el volumen y esas texturas que queremos representar. Bueno, si no sabes de lo que te estoy hablando de este Inktober Lab y quieres unirte, puedes hacerlo ahora, adelántate lo que llevamos y solamente ve a las tarjetas que allí te voy a dejar el enlace con todas, todas las instrucciones o si quieres también a un vídeo en el que te explico qué es el Inktober. Lo primero que hice en este dibujo fue hacer un dibujo a lápiz muy, muy suave y ahora en este momento lo estoy comenzando a entintar con un micropunta 005. Estos micropuntas me gustan porque son mucho más delgados y para detalles como la cara y bueno, en general, todo me gusta muchísimo más. Estoy trabajando sobre un papel corriente, no tiene ninguna ciencia, es un papel normal y bueno, y tengo listos también mis marcadores y todos mis micropuntas. Este diseño tiene un reto interesante y es expresar esos velos y esas transparencias propias del diseño. En este caso yo lo solucioné haciendo dobles o triples líneas con el micropunta y luego también replicando un poco esta textura con el marcador. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí en lo particular me emociona muchísimo saber que al final de este reto Inktoberlap vamos a aprender muchísimo. Yo creo que ya muchos de ustedes están comenzando a aprender mucho porque de hecho me lo han escrito, así que si eres tú uno de ellos cuéntame qué has aprendido y cómo va tu ánimo para este reto. Ya hay personas, como te digo, escribiéndome que se han retado como a sí mismas, ya sea porque nunca han dibujado o porque sí han dibujado, pero tal vez no tienen muy claro cómo expresar esos volúmenes, entonces también ha sido un reto para ellos y eso me encanta. De hecho quiero también retarte a que cada día escojas un diseño que realmente sea un desafío para ti, o sea, no escojas de pronto los vestidos más sencillos. No, trata de hacer, pues si no puedes todos los días, porque es cuestión también de mucho tiempo, trata de que una o dos veces a la semana estés escogiendo diseños que realmente te desafíen, ¿no? Realmente eso. Ahora, esto es genial porque hasta ahora comenzamos y sé que al final de los 31 días vas a decir wow, he aprendido un montón. Quiero invitarte en este momento a que te suscribas a mi canal de YouTube porque es importante que tú sepas cada vez que yo suba un nuevo video te puedas enterar, puedas estar al día de todo lo que haremos, vamos a estar haciendo también unos lives, entonces muy muy bueno que te suscribas, recuerda, suscríbete ahora. En este canal hablamos de diseño, de ilustración, de emprendimiento, en moda y me encantaría que tú fueras parte, así que dale al botón de suscribir ahora mismo y activa las notificaciones. Bueno, en este caso particular quiero comentarte que tener una foto como referencia te ayuda muchísimo a pensar en muchos detalles y a ser mejor observador. Este reto yo no lo planeé así como al azar, sino yo tuve en cuenta muchas de las preguntas que siempre me hacen por mis redes sociales y en mi sitio web acerca del dibujo de moda, entonces planeé esto tan estratégicamente que pudiéramos nosotros cada día tener una foto de referencia. ¿Por qué? Porque resulta que esto te va a ayudar muchísimo cuando después del reto tú te vas a dar cuenta que todas estas estructuras nuevas, todas estas formas, estos dibujos, estas prendas empiezan como a almacenarse en tu biblioteca, como en tu biblioteca mental y vas a ver que a partir del día de 31 vas a dibujar muchísimo mejor todos tus retos de diseño, vas a tener más ideas para crear tus propios diseños, así que eso es maravilloso. Cuéntame en los comentarios, ¿ya te uniste al reto? ¿Cuáles son esos desafíos que te has encontrado? Quiero saber cómo vas y seguir la conversación contigo aquí en los comentarios. Si quieres también aprender de ilustración y diseño de moda, te recomiendo mucho no solo mi sitio web laurapáez.com en donde vas a ver muchos tutoriales gratuitos, sino también mi academia virtual. Allí tengo cursos que son ya unos cursos avanzados, programados, diseñados para aprender desde cero en muchas temáticas de diseño de moda, así que te los dejaré en las tarjetas para que también vayas, aprendas a tu ritmo desde cualquier lugar del mundo. En este diseño te cuento que lo primero que hice fue colorearlo todo de gris claro, porque resulta que en la imagen veo que no hay nada de color blanco, entonces no iba a reservar el blanco del papel, sino que coloreé todo del gris más claro que tenía y luego comencé a subir los tonos de grises, entonces empecé todo gris y luego comencé a hacer las sombras con un gris un poquito más oscuro y empecé a darle contraste hasta que al final ya llegamos a utilizar los grises más oscuros. Entonces ese fue como mi proceso, te voy a dejar el resto del video para que lo disfrutes, te animes también a participar si no lo estás haciendo, porque de verdad que es una gran oportunidad para ti. Quiero decirte que algunas personas tenían como miedo, me decían ay no, será que si puedo con él ese reto, pues yo no dibujo, será que si participo y yo les decía pues claro, es que de eso precisamente se trata. Este reto precisamente no es solamente para aquellos que ya dibujan, sino al contrario, para aquellos que tal vez no han dibujado o no tienen tanta destreza para hacerlo y quieren mejorar, o sea, no importa en qué nivel estés tú puedes participar porque precisamente te va a ayudar muchísimo a desarrollar esas habilidades y es un reto personal ideal que tú lo estés publicando en Instagram o en Facebook. ¿Para qué? Para que todos en la comunidad podamos ayudarnos, comentarnos y motivarnos. Pero si no puedes hacerlo está bien, pero trata de hacerlo cada día porque necesitamos generar este hábito de dibujar cada día. Así que te dejo el resto del video, no olvides suscribirte y espero verte algún día en mis talleres virtuales. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!